La Tierra La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes a las 8 de la noche por imagen y política. Véalo todos los viernes a las 8 de la noche. En este momento iniciamos la conducción de este programa, La Tierra te cura. Y gracias de antemano a, pues ahora sí a quienes nos dan el espacio, al ingeniero Pepe Arana, a la licenciada Susana Rosado, a la doctora Tere Rosado, que la verdad nos hace muchísimo el favor de darnos el espacio para que ustedes se documenten en lo poco que podamos nosotros, verdad, este, pues, investigar, que ustedes pueden investigar más a fondo. Quedamos, este, que íbamos a hablar del maguey, pero no lo anunciamos hace 8 días. El día de hoy les traemos el maguey morado. Hay aproximadamente 120 tipos de clases de maguey morado. Tienen sus propiedades, unos quizás más consistentes, más fermentados, más minerales, otros menos. Pero el más común que conocemos aquí en México, y quiero decir que viene de Chiapas, en México, en varias partes de la República, se da, pues, es este maguey que tenemos presente. Este, si ustedes ven, tienen sus hojas largas, donde quiera se dan, son muy nobles. Este, donde quiera, se pega, hacen las paredes donde es la pared de la pared de la casa, ahí se da, no necesita que le escarbe la tierra para que se siembre. Vea, este maguey morado, usted lo va a su azar o azar sobre de un comalito, ahorita le voy a ir diciendo para qué. Esta es la raíz, si ven, tiene la parte del tallo, lo tiene blanco, la raíz es color verde igual, cafecita, y aquí están, miren, sus raícitas, ese es el tronco. Esto tiene una parte más fuerte para un tratamiento, y esta otra parte es más suave, por eso se utilizan las hojas, sobre todo después del posparto y otras cosas más. ¿Qué les voy a ir diciendo? Hasta para los abañones le va a servir, a veces, nosotros sacamos algo que sea más rápido para que ustedes, este, y barato, y que tengan en el patio con el que puedan ustedes tener un tratamiento alternativo con el de su médico. Como comentábamos hace ocho días con el doctor Norberto Pacheco Espinosa, que, pues, no está peleada la medicina con la herbolaria, simplemente que primero es el médico, primero es el tratamiento médico, y después nos vamos con lo alternativo, porque esto es algo preventivo, simplemente, o en el momento que usted tenga una molestia o un dolor en la noche, antes de ir al médico, si no tiene para transportarse y pagar un, o este, ahora sí, una consulta, que le sale bastante carita en la noche con un especialista, pues usted se hace un remedio casero en la madrugada, pero en la mañana temprano tiene que ir a su médico, o mientras saca su cita en alguna dependencia de gobierno donde usted vaya, o particular. Bueno, pues vamos a empezar, el maguey morado, pues, su nombre común, pues, es maguey morado, utilizan el tallo y las hojas, aparte de eso, su nombre común, maguey morado, matalili, sopilotera, y el nombre científico, tradescantía, es pata, es pata, sea, origen, pues, es origen de México y el Caribe, y Centroamérica también, no nada más es de, de México, aparte de eso, pues, nativo de todas, este, esos estados, pues, ahí los, lo han crecido, ¿verdad?, en Chiapas, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, y Veracruz. Las propiedades químicas, que ahorita voy a decir, porque a lo último, pues, contiene flavonoide y rohenin. Esto, pues, está investigado también por la Universidad de Veracruzana y la de Universidad de, ahorita de otro estado, le voy a decir, y sus usos terapéuticos, pues, ahí le va, gastrointestinales, también para esas inflamaciones, que tiene muchos sectores, sectores, así como coliquitos, le sirve que hierva un pedacito de la hoja, es muy grande y es demasiado para que lo hiervan en, a menos que vaya a tomarlo en un litro, litro y medio de aguas, puede echar una hoja, porque si es tan grande y están un poquito, este, les saldría muy espeso, muy, no espeso, sino muy consistente, muy, este, fermentado, su té, la tizana, ¿qué va a ser? Y le sirve también para, este, enfermedades venerias, la micosis superficial, aparte para las llagas, cuando hay, este, llagas en la boca, se puede hacer enjuague bucal, en las manos, que usted, pues, hay personas que son modistas, que están cortando y se hacen llagas, o caminó y se le hizo ampolle el zapato, o sea, esa ampollita se le reventó, entonces usted tiene que lavar, se puede lavar, lavar, lavar con esto, o estarse cambiando, traer unas sandalias y cambiarse algún, el apósito o la gasita húmeda, y va a ver que, o remoje los pies, hace un pediluvio, un remojo de pie y le va a quitar, le va a secar, le va a ir secando la herida, la grieta, los pies, este, agrietados, las, este, el mal olor, y, este, los hongos también, y para, también, este, para corregir y asentar la matriz de las parturientas, ahí le va, también le voy a decir luego, este, que van a hacer, cefalea, dolor de cabeza, tos, asma, desinflama, golpes, cuando uno se golpea, le desinflama, se va a suasar la hojita, la va a poner, haga de cuenta, como aquí que tenemos la vela, la va a poner, si no tiene, se le acabó el gas, ¿verdad?, prende una veladora, lo suasa bien, 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 ya que está bien suasadito, ya lo paso en la lumbre, bueno, ya lo va a poner, que ya está blandito, le puede exprimir el juguito a la herida, se lo va a exprimir, ya que lo exprimió, va otra hojita que va a suasar, que va a quedar suavecita, tibiecito, o lo más que pueda, si es un nacido, si es, este, la llaga, o la postema que tenga, lo que sea, se lo va a poner encima, y ahí lo va a detener, con una tela, para que no se le caiga, en la parte que sea, en los tobillos, en los pies, y se va a sentir mucho mejor, por eso le estoy demostrando, como lo va a utilizar, le sirve también para, este, la gripa, lo va a consumir, yo le voy a ir diciendo ahorita, espasmos por frialdad, que tiene así, cólicos, que se contrae su estómago, igual, para el tétano, también le sirve, le vamos a ir diciendo ahorita, lavar las heridas, siempre, las partes lesionadas, están calientes, si usted tiene así una cortadita, la va a tener alrededor, tibia, o sea, calientito, como si tuviera temperatura, en la parte que se raspó, en la parte que se cortó, en la parte que, que tiene, este, pus, que se le está haciendo, ahí, se puede exprimir, lo más que pueda, antes de eso, para que se ablande, hierva unas, ahora, si es en el pie, o sea, externo, no lo va a tomar, haga de cuenta, pues unas cinco hojas, en un litro, o si va a remojar sus piecitos, bueno, pues todo este tanto, lo puede machacar bien, 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 lo remoja, lo hierve un poco, y lo deja, no que se enfríe, sino que esté lo más tibio que pueda, para que meta sus piecitos, o meta la parte del codo, le salió por aquí un nacido, un granito, bueno, remojelo lo más caliente que pueda, para que se ablande el tejido, y se ablande la parte que tiene, se está haciendo, ya una, ya está, este, como ladrillito, y se empiece a ablandar, y vaya saliendo la pus, porque abrió boca, porque esos nacidos así son, se lo puede remojar, y después, suasar la hojita, y ponérselo donde tiene el nacido, para que le reviente enseguida, y va a dejar de estar sufriendo, se le va a desinflamar, le va a quitar el dolor, aparte, usted lo va a tomar, una hojita de esas, en un litro de agua, la va a machacar bien, y se lo va a hervir, lo va a tomar como agua de uso, como agua de tiempo, tibia, lo más tibio que pueda, es más, le va a desinflamar el abdomen a los señores, si están muy inflamados, muy extendidos, medios llenitos, y a las señoras les va a bajar la inflamación del vientre, le va a bajar la inflamación de, de su útero, le va a ayudar muchísimo, ese maguey, por eso es muy mencionado el maguey, siempre hay un golpe, o alguna raspadura, o tienes disipela, lo que sea, suásalo, póntelo, remojalo, este, con agua más tibia, es muy bueno, y le desinflama más rápido, cuando hay un golpe, o hay una, este, una herida, que es inflamada, es muy bueno cuando se lo ponen frío, porque lo frío, cuando pone hielo en alguna herida, pues va a bajar la inflamación, entonces si está frío la tizana, el té que hizo, y lo remoja, le va a molestar un poquito, pero le va a entumir el dolor, le va a desinflamar, ahora, quiere que se desinflame de otra manera, y que si tiene pus, o lo que sea, alguna infección, le va a quitar directamente, si lo remoja en agua, en la tizana, tibiecita, y ahí le va a mejorar la situación de su dolor. Aparte de eso, este, pues, en las heridas y golpes, le baja la inflamación, calma el dolor, ayuda a desinflamar las heridas, que se deben de lavar frecuentemente esas heridas, ¿por qué? Con agua hervida, o agua del garrafón, agua filtrada, que tiene filtros, lo lava bien, y de ahí le va a poner la parte que ya machacó, así, así, puede ser en crudo, eso sí, si tiene alguna raspeita, le va a arder un poquito, porque, como tiene, es como un antibiótico, y le va a desinflamar, pero sí le va a penetrar, si usted quiere, se puede enjuagar, pero yo le aconsejo que se lo deje puesto ahí, así, tibiecito, o machacado bien, 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 en una telita, en un trapito, en una gasita, en un apósito, lo pone, y se lo deja en la parte, en la pierna, en la rodilla, en el glúteo, que por alguna mala aplicación de inyección, que no, este, circuló en el tejido, y ahí está, y se le está haciendo, ahora sí, un absceso, con eso se lo puede quitar, lo va a acelerar, y le va a salir lo que está atascado ahí, que no circuló, no se filtró en los tejidos, y, pues, tomelo también, como agua de uso, o unas cuatro veces al día, pero hiervalo en un litro, una hoja, así, y bien lavada sus heridas, y después ya le va a aplicar eso, o le va a exprimir el juguito directo a la herida, y va a ver que se le va a cicatrizar pronto, el maguey, pues, morado, este, y hierba, y hierba, este, del pollo, auxiliar para retener hemorragias cuando se realizan amputaciones de alguno de los miembros del cuerpo, alguna mano, un dedo, una, un pie, tanto en el ser humano como en los animales, cicatriza bastante bien, y eso sí lo van a tomar cada cuatro horas, una, una tacita, y va a ser, en un litro, le va a poner dos hojas, porque ya estamos hablando de un tratamiento para cicatrizar, para que le quite el dolor, para que se sienta mejor, y, pues, también concilie mejor el sueño, porque si tiene dolor, molestia, pues, no descansa ni en el día ni en la noche. Ahí va, miren, los usos, los mayas de hoy, de hoy actualmente, utilizan el maguey morado para retener hemorragias, vaginales, dentales, nasales, etc., de todo tipo de hemorragias. Según, hay aproximadamente 120 clases de maguey morado, como les comentaba al principio, y el comentario, ahí le va, pongan atención, porque les estoy recomendando el maguey morado. Miguel Ángel Domínguez Ortiz, investigador del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, y de sus colegas del Departamento de Biología Celular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Sonora, descubrieron que el maguey morado contiene compuestos que inhiben la reproducción de células cancerosas. Usted sabe que con eso se previene el cáncer, porque ellos ya lo investigaron. Por eso muchos, en muchos pueblos, utilizan, se acaba de aliviar la persona, la mujer, que acaba de parir, le hacen su té de maguey morado limpia, y la matriz se va volviendo a su normalidad. Va recogiéndose más pronto, deja de estar distendida, inflamada, el vientre abultado, las mujeres acaban con vientre plano, ¿por qué? Porque están acostumbradas al té en la ciudad, no tomamos el refresco frío, el agua fría porque tengo sed, y acabamos bien panzonas, bien distendidas, bien voluminosas del abdomen. El maguey morado le va a ayudar muchísimo, y eso lo utilizan los mayas actualmente para evitar las hemorragias, y sobre todo en la parturienta. Estas personas que investigaron, pues encontraron que contiene un producto que le ayuda a evitar las células y las va matando. Hasta eso, aunque tengan cáncer, les va amenorando, les va dando una calidad mejor de vida, porque les está eliminando, haciendo células nuevas, y eliminando las células primeras. Además de ser bactericidas y fungicidas eficaces. La verdad, es una maravilla este, pues ahora sí, esta hierbita, que supuestamente nosotros la vemos como monte cualquiera, donde pasamos, están en los camellones, es muy noble, se da donde quiera, Dios nos pone las hierbas hasta en el pie de nuestra casa, en las ranuras donde se está abriendo la barda, o la casa, ahí, ahí, ahí está colgada, noblemente colgada. Dice, aquí estoy, por si quieres sanar, te quieres prevenir, aquí estoy colgada en esta barda de tu casa. Aquí estoy, sí, porque la mía se dio en la puerta, ahí está en la puerta de la entrada. Bueno, pues, pues ahí te dejo, ¿no? Bueno, alguna enfermedad me quiere curar, ¿verdad? Pero la verdad, este, el ser humano es muy flojo para hacerte, pero cuando ya se siente que está enfermo, que ya siente que ya pasos en la azotea y que ya no le hace nada, el tratamiento que tiene, lo apoya como, vete a las hierbas, bueno. Pero siempre y cuando sean investigadas, siempre y cuando quien se los recomienda tenga conciencia de lo que le está dando, de lo que va a tomar, porque se puede hasta enronchar, puede darle diarrea, puede darle este vértigo, mareos, si usted toma una dosis más de la que debe tomar. Yo les sugiero y les aconsejo que cuando vayan a algún lado donde van a comprar una hierba, pregunten, dígale, ¿qué dosis me tomo? ¿Cuánto le pongo a un litro? ¿En qué tanto? ¿En medio litro? ¿En cuánto de agua lo voy a hervir? ¿Cada cuánto me lo voy a tomar? ¿En la noche o en la mañana? ¿Antes de la comida o después de la comida? ¿Antes del desayuno? ¿En ayunas? O sea, preguntar sobre todo los que son diabéticos hipertensos, que a veces pues andan con los T, por la desesperación de no querer estar tomando un tratamiento hasta que lleguen a fallecer. Toda su vida tiene que tomar el tratamiento. Ahora sí, la diabetes no tiene cura, a menos que se hagan un transferente de páncreas, pero es controlable. Si usted lleva una calidad de vida que evita los refrescos que son embotellados, que tienen demasiado colorante, tienen los químicos de que son los conservadores, los dulces, los azúcares artificiales, pues van a bajar de peso, van a reducir de medida, van a circular mejor su sangre, no se va a poner más dulce su sangre, van a mantener una glucosa a un nivel que puedan sobrevivir muchos años, se van a vitaminar, se van a calcificar, y también calcificarse no es de que siempre se esté calcificando, porque también ahí va, tiene problemas en los riñones, problemas en el hígado, bueno, se va en las arterias, se calcifican, o sea, a veces tomar cosas que no es, todo es bueno, pero siempre con medida y vigilancia médica, o con alguien que tenga experiencia, usted puede comer frutas que tienen los minerales y calcio, y pues no le va a pasar nada, porque su cuerpo va a tener lo que, retener lo que necesita, pero si usted va y compra algo farmacéutico, y se pone usted a tomar, a tomar sin que sea vigilada por un médico, que se lo recete, entonces, pues ahí sí ya se está dosificando fuera de lo normal, y causamos problemas a los riñones, que son los que filtran todos los líquidos que van de nuestro cuerpo, y pues va a ir filtrando lo que usted, los medicamentos que usted está tomando igual, entonces yo le aconsejo que siempre estén con alguien que, cerca de alguien de, que tenga la experiencia, nosotros les invitamos a, ahora sí, a través de este programa de La Tierra Se Cura, pues que nos visiten cuando ustedes gusten, y tengan alguna necesidad, de tratarse de ser, ahora sí, tener una calidad de vida mejor, y ser feliz, alrededor con su familia, pues les ofrecemos, las terapias que tenemos, con, a tres meses sin intereses, este, con su tarjeta de débito de crédito, y también tenemos, este, pues la compra con sus tarjetas, tenemos los tratamientos, pues económicos, tenemos los vapores vaginales, para las, los, la inflamación vaginal, los tratamientos para los miomas, problemas de cadera, cintura, espalda, dolor de hombros, cuello, los, latigazos que han recibido, cuando van en un auto, que ya traen collarín, que no pueden, voltear, porque tienen tortícolas, porque tienen, este, inflamado, porque tienen, este, el tirón, entonces, todo eso lo manejamos, con mucha suavidad, con mucha responsabilidad, con las ventosas, estiramiento de cervicales, con, tiene que ser, muy cuidadoso, no deje usted, que le truene su cuello, que le truene, porque, hay personas, que lo acostumbran, casi diario, cada tercer día, se va gastando, también, sus, vértebras, sus disquitos, entonces, tenga mucho cuidado, de que le estén trunando, porque usted se puede poner rígida, y cuando le giren, puede, pues ahora sí, quedar torcida, porque ya me ha tocado, componer lo que viene, descompuesto de otra, dependencia, y, pues no es recomendable, quien, lo sabe hacer, que lo haga, porque tiene la experiencia, y lo estudió, pero quien no, que no se meta en problemas, de estar girando el cuello, porque, yo vi que así lo hicieron, y ahora yo lo voy a hacer, eso hay que estudiarlo, y son años de experiencia, ¿por qué? Porque, podemos causar, o desnucar a alguien, simplemente hasta ahí llegó, hasta ahí, acabaron sus últimos momentos, de vida de esa persona, entonces no hay que arriesgarnos, y arriesgarnos a sus familiares, y siempre, ver, qué me va a hacer, preguntar, porque a mí me gusta que me pregunte, y qué me va a hacer, qué me va a poner, me va a doler, no te va a doler, pero te va a molestar, porque la ventosa, jala la piel, suave, o cuando ya es más profundo, un poquito más, pero no se dejan, para, detenida ahí, porque deshidratamos, los poros de la piel, si se mantiene una ventosa ahí, se deshidrata, le quitamos el, ahora sí, la humectación, por el momento, ¿verdad? Otra, podemos dejar, un moretón, hasta ahí va bien, pero qué tal, si le dejamos una hematoma, porque es diabético, y la señora no lo sabe, o el señor no lo sabe, entonces, por muy joven que estén, a veces tienen problemas de salud, y no lo saben, entonces, sí hay que tener mucho juicio, mucha responsabilidad, de aplicar una ventosa, y sobre todo, cuando yo lo manejo mucho, en las parálises facial, porque sale más rápido, y va soltando más, este, la rigidez que tiene, se va aflojando más, porque, es muy doloroso, estas partes de aquí, son puntos, entonces, hay que trabajar, con vasitos muy pequeños, y sí hay que tener, mucho juicio, mucha responsabilidad, porque, porque es la parte facial, que la persona, me va a quemar, me va a dejar moretada, me va a dejar eso, aparte que tengo el problema, de la caída de mi boca, todavía va a tener, un problema de moretones, no, fíjense que no es así, entonces, yo les recomiendo, que si gustan un día, también visitarnos, nuestra instalación, es muy pequeña, pero, la verdad, hacemos todo, lo que se puede hacer, en una clínica grande, se hace en la alineación, también tenemos, para problemas, de sus plantas de los pies, sobre todo, en los diabéticos, para la circulación, con las ventosas, en planta de los pies, hay que saberlas correr, hay que dar el masaje, en sus pies cansados, en los pies, que ya son, que diabéticos, que tienen ya úlceras, tenemos las cremas, que se preparan, para limpiarlas, para, sobre todo, con ese tipo de hierbas, para desinfectar, para cicatrizar, que no se haga costra, porque, si le cicatriza, hay una costra, que se va haciendo, y le lastima, como está duro, y la carne de abajo, está muy, 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 muy sensible, o sea, está tierna, por decirlo, si todavía tiene sangre, entonces, le va a lastimar, se le va a partir, se le va a gritar, y esas cicatrizaciones, no son buenas con costra, o sea, tiene que ir suave, ligero, que vaya haciendo tejidos, la llaga, este, la herida, la debilización, que le hizo el médico, ya le limpió, bueno, ahora depende de ustedes, cuidar esa herida, el doctor ya hizo su parte, ya nada más, hay que mantenerlo limpio, en casa, en las, en la limpieza, los lavados, que se le haga las curaciones, a su paciente, a su familiar, se les capacita a los familiares, cuando no saben cómo hacer una curación, cambio de unas gasas, y unas vendas, se les capacita también, se les capacita cómo girar, mover a sus pacientes, cómo tomar la presión, se les capacita, porque tienen problema ahí en casa, que todo era en el hospital, en el sanatorio, y cuando llegan a casa, pues, no saben manejar las cosas, no saben cómo manejar a su paciente, vienen entre cuatro personas, para levantar a un paciente, cuando una sola lo puede girar, y bajarlo a la silla de ruedas, esas son las prácticas, que nosotros también les damos, eso es práctico, bueno, pues nosotros, nos vamos a, a despedir, por ahí están pasando los teléfonos, estamos en General Anaya, 719, casi esquina con Nicolás Bravo, entre Guerrero y Bravo, Colonia Centro, y pues, nosotros, estamos en la mejor disposición, en la clínica Curali, cuando ustedes gusten, y aquí su servidora, que es la terapeuta enfermera, Alicia Cuellar Reyes, es Cabo de Sanidad, por ahí también tenemos en nuestra, en nuestro, este, letreros, nuestros anuncios, de ida a la clínica, de local, tenemos nuestra matrícula, tenemos cédula del doctor, que nos asesora, y próximamente también, la del doctor Norberto, este, Pacheco Espinosa, que tiene años también, que nos ha asesorado, pero pues, por razón de trabajo, siempre está en la oficina, siempre está en, en jurisdicción, la verdad, y está muy ocupado, de hecho, hoy nos iba a acompañar, y el doctor, este, Mario Pereira también, pero pues, la verdad, este, son cirujanos, dentistas, y tienen sus, actividades, que de repente llega una urgencia, hay que atenderlas, yo como invitada, a veces faltaba algún programa, porque, también me llegan pacientes, y tenemos que trabajar, ahorita, como ya soy la conductora oficial, pues tengo que marcar, en la mañana, de qué horas a qué horas, tengo las consultas, las terapias, y de, tal hora de la tarde para abajo, no se recibe nada, porque, pues, ustedes están, están, primero los pacientes, pero ustedes en este momento, viernes, es su espacio de ustedes, y primero están ustedes, para documentarlos, y gracias, la verdad, por darnos su espacio, por permitirnos llegar a sus hogares, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, pues, nos despedimos, gracias al ingeniero Pepe Arana, la doctora Tere Rosado, a la licenciada Susana Rosado, que nos dan el espacio, en el nombre de Dios Todopoderoso, Dios me los bendiga, a ustedes, y a todos los que me rodean en este momento, hasta la próxima. La tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta, a través de las plantas y hierbas, para proporcionarnos bienestar y salud, para una vida sana, la tierra te cura, un programa conducido, por la enfermera y terapeuta, Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional, véalo todos los viernes, a las 8 de la noche, por Imagen y Política. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.